Hola, 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 soy Anto. Acá un calor, está linda la pile, miren. Refrescando, solita la pile. ¿Cómo andan mis amigos del Face? Es un calor, halo. ¿Todo bien? Contesten. Bien, acá en la pile, hace mucho calor. ¿Cómo andan mis amigos? Hola, mi gente linda, mucho calor. Buenas. Está linda la pile. Miren, acá. Miren, miren. Comenten, gente. Tienen mucho calor. Ay, llor. Buenas. ¿Cómo andan, gente? Hola. Hola, hola. Buenas. Hello. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? Gente. Bueno, comenten, dianazo. Bueno, miren, mi casa, mi gileza. Bueno, miren, miren, mi casa, mi gileza. Buenas. Qué buen día, gente. ¿Cómo andan? Saluden. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Bye. Bye. Bye.